Música Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio en noticias Como siempre nosotros con muchas informaciones, muchas cosas que tiene usted que saber Aquí la traemos, dice Wilson Camacho, titular de la PECA, que el Ministerio Público está preparado Está preparado para presentar, para presentar acusación en el caso Antipulpo Y que la inhibición de los jueces, ellos están esperando que se decida todo Pero que una vez se decida, ellos están completamente listos, preparados Para presentar acusación en el caso Antipulpo El caso que tiene como protagonista al hermano de Danilo Medina Sánchez En la audiencia de hoy, el juez sobreselló el conocimiento del proceso Toda vez que él fue el juez que conoció el procedimiento para el imputable Para una de las acusadas en este proceso y hoy dictó auto de apertura a juicio Por haber tenido el conocimiento en ese proceso, remitió las actuaciones a la coordinación Y la coordinación deberá decidir si este juez continúa en el proceso O si sustituye este juez y designa a un nuevo juez Para el conocimiento de la audiencia preliminar de operación Antipulpo Es el caso de una inimputable María Torres Que el juez, como he dicho, mandó a juicio dentro de la dinámica de este procedimiento Nosotros lo que esperamos es que la coordinación pueda decidir este tema en el menor tiempo posible Y que en la próxima audiencia podamos estar presentando la acusación de operación Antipulpo El Ministerio Público una vez más vino listo para presentar esta acusación Y espera que en el menor tiempo posible iniciemos la presentación de la acusación Para que se pueda conocer esta audiencia preliminar No necesariamente porque las cuestiones que están decididas no volverían hacia atrás Estos procesos dependen de su propia dinámica y de sus complejidades Por eso procesos menos complejos como Operación 13 ya están en juicio Y nosotros esperamos que este proceso ya se encauce y asuma un ritmo Que nos permita salir de la audiencia preliminar Muchísimas gracias Nosotros los procesos los manejamos conforme a las características de cada proceso Y de las circunstancias de cada cuestión que se plantea Y esas cuestiones en caso de que se planteen No lo podemos afirmar en este momento Son confidenciales hasta tanto sea necesario O tengan que ser presentados ante un juez Muchísimas gracias Bueno, esperemos saber Qué pasará Con el caso Antipulpo Y con el caso de Jean Alain Que ahora se está diciendo Que están negociando Que Jean Alain Entró En la onda De la negociación Con El Ministerio Público Bueno Bueno Si Jean Alain Está negociando ¿A quién va a entregar? ¿A quién va a entregar? Jean Alain Si está negociando Pero Pero También El caso Antipulpo Que tiene Alexis Medina Como protagonista Y que está Enredado Entre los Jueces Y La acusación formal Para decidir si van a juicio de fondo Todo esto Pues Trae su dificultad Pero A la larga Tendrá que conocerse Y tendrían Que Ver Si es Que se puede Ir a audiencia Si van o no A juicio de fondo Y que usted ¿Qué cree? Sí Que van derechito Para juicio de fondo ¡Gracias!